Son éxitos que se escuchan en todo Chile. ¡Que la detengan, David Sivera! Comienza el fin de semana en rojo. El fin de semana rojo. Mira el público, mira el polo, esa. El público rojo. ¡Que la detengan y te ha robado la calma! ¡Se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada! ¡Que la detengan, es una mentirosa! ¡Marmada y peligrosa, yo no la puedo! ¡Que la detengan y te ha robado la calma! ¡Se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada! En las radios de todo Chile.